Resultados de los alumnos 1. ¿Por qué no publicamos los resultados de nuestros alumnos hasta que salen las listas del Ministerio? Los resultados sacados de las muestras de corrección POSMIR no coinciden con el número de orden obtenido en las listas del Ministerio, al no estar incluida en las muestras toda la población de electores del MIR. 2. ¿Cuáles habrían sido los resultados de los alumnos basados en la muestra de los servicios POSMIR, no los oficiales? Resultados basados en la muestra, no oficiales. 3. ¿Qué pasa si comparamos estos resultados con los reales obtenidos de las listas del Ministerio? Publicación de las listas de resultados por el Ministerio de Sanidad. Por supuesto, los resultados no coinciden con los de la muestra. 4. ¿Qué pasa si los resultados de los alumnos? Resultados basados en las listas del Ministerio de Sanidad, oficiales. Estos sí son los resultados reales de los alumnos. Felicidades a todos ellos por el resultado de su esfuerzo. Curso MIR Asturias audita sus resultados y los certifica ante notario. 4. Conclusión. En Curso MIR Asturias tardamos en publicar los resultados de nuestros alumnos porque sólo publicamos los resultados reales basados en las listas del Ministerio.